Mesoamérica es una de las cunas de la invención de la agricultura en el mundo. Así que cuando llegan los españoles, pues se ponen en contacto dos agriculturas muy diversas, de tal manera que más o menos en un siglo, el primer siglo del contacto, de la colonización, se da un proceso realmente revolucionario en muchos órdenes, no solamente ambiental, agrícola, sino también social, demográfico, pues de grandes dimensiones. Una primera cosa que se puede decir o que se puede señalar es la persistencia de las prácticas agrícolas y de los cultivos que se venían desarrollando. Esto prácticamente, digamos, la dieta que todavía prevalece en gran medida. Me estoy refiriendo al maíz, a los frijoles, las calabazas, los chiles y otras plantas que perdieron importancia, pero que en la época prehispánica la tuvieron mucho, por ejemplo, los amarantos, las chías. Esas persisten hasta la fecha. Y por otro lado, los productos que llegan de mano de los españoles, por ejemplo, la caña de azúcar desde muy temprano, Cortés, es el primero que siembra caña de azúcar en Veracruz y luego aquí en el actual estado de Morelos. También cambian enormemente el paisaje y los modos de producción agrícola. Entonces, llega a los españoles con todo. Es el ganado mayor, llamamos a decir el bovino, ovino, y además los puercos, las gallinas. Y esto hizo, es decir, dejó muchas, tuvo muchas consecuencias porque tuvo una reproducción enorme. Entonces, ocupó grandes espacios y esto produjo muchos trastornos a la agricultura indígena. Pero por otro lado, sobre todo los animales de trabajo, pues impactaron en la agricultura porque se pudo, junto con el arado, hubo un cambio en las formas de trabajar la tierra con este nuevo instrumento de trabajo porque en Mesoamérica solamente había instrumentos manuales. Y con el arado hubo entonces una transformación muy importante de la productividad del trabajo y de las formas de trabajar los suelos. Entonces, también hay muchas transformaciones en los sistemas hidráulicos que fueron de gran importancia en Mesoamérica, pero que con los que traen los españoles, pues hay una complementación y también procesos de estos que mencioné de sustitución y desplazamiento en materia hidráulica. Entonces, hay procesos muy interesantes, fascinantes y que conocemos muy poco los mexicanos. Música Gracias por ver el video.